Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas a todos, es un gusto y un placer. Hoy el día de hoy vamos a comenzar a jugar este juego de policía prácticamente. Muy bien, aquí tenemos la presentación. Especialmente vamos a cumplir unas misiones y pues ya veremos que tal como nos parece este juego. Perfecto, vamos, play. Ok, rápidamente estamos aquí ya en la estación de inicio. Perfecto, comenzamos. Bueno, para empezar se mira muy bien bonito, ¿no? Y podemos ver, perfecto. Exactamente, ahorita nos están pidiendo una misión de poder escoltar. Pues aquí vamos. ¿Qué tal? Vamos a escoltar al presidente. Bueno, no sabemos a dónde él quiere ir, pero tenemos que seguirlo. Tenemos que cuidar a este presidente. No importa de dónde sea, pero... Ok. Ha habido muchos problemas y este presidente no se deja engañar. Pero miren qué carro que tiene, ¿no? Vaya, tal vez no se haya gastado su cuerpo. Perfectamente, aquí vamos. No, no, ¿y esto qué es lo que parece? Bueno, también no olvides... Bueno, prácticamente este carro se está saliendo. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, sigámonos, no, no, ahí no importa. Es el presidente. Donde vaya él, vamos nosotros. Aquí vamos, carajo. No, hombre. Ahí vamos a... No. Bueno, no es el bus. Me aseguro... Ah, aquí está su casita. Prácticamente ya la veremos. Muy alejada de la ciudad, sí. Pero bueno, ya estuvo la misión completada. Vamos a otra misión. Perfectamente, vámonos. Nos ha dejado muy lejos de la ciudad. Perfectamente, volvemos a volver. Ah, estamos furiosos. Nuestro auto... No importa. Bueno, ya estamos parados de nuevo y comenzamos. Ah, vamos a ver un análisis de datos. Ok, vamos a ver. Tenemos una orden de arresto por haber incumplido este carro su momento de semáforo. Ok. Tenemos un arresto para este auto. Ha incumplido sus leyes de tránsito entonces. Que lo que tenemos que hacer es poder atrapar a este sujeto. Aquí vamos a ver. Tenemos que pararlo. Oh, no. Se está moviendo. Vamos a ver qué es lo que está pasando con este auto. Ay, perfectamente. Bueno, hemos fallado este intento de captura. Claro, está que no podemos bajar de este momento, pero muy bien. Ok. Y aparentemente no tenemos mucho tiempo. Tenemos un minuto con cinco segundos, cuatro segundos. Y ya casi se nos está terminando, ¿verdad? De juegos, continuamos. A lo lejos podemos ver el signo de admiración donde está el sujeto. A toda velocidad, más de unos 120 kilómetros por hora. Ya estamos alcanzándolo. Perfecto. Ya estamos. Lo hemos evadido y ahora está de lado. Ahorita mismo tenemos que atraparlo. Oh, sí. Vamos. Aquí estamos. Un poquito más atrás. Ok. ¡Listo! Bueno, hemos completado la misión de este momento. Esto ha sido todo por hoy. De juegos te ha acompañado. Que tengas un lindo día. Y hasta la próxima. Puedes suscribirte a nuestro canal. También darle like. Y compartir nuestro video. Adiós.